Este amor Me gustan tanto sus besos Que cuando me hablan me enciendo Y siempre quiero llegar al final ¿Qué será? Que yo lo siento más mío Cuando me abraza y olvida Que se ha fugado solo para amar Un loco amor Que te acostumbra a tanta condición Tiene otra vida, él igual que yo Pero qué importa si estamos los dos Para querernos, para mecernos Libre en el viento Para decirnos ya no más sin aliento Para saciarnos locamente en silencio Para querernos Para enseñarle cómo se mata el tiempo Para fundirnos con cagota despiertos Muy dentro miro Todo tu cuerpo Calle amor Guardemos bien el secreto Fingiendo que esto no es cierto Los dos Los dos sabemos el precio Ya no más sin aliento Ya no más sin aliento Para saciarnos Cuánta gota gota despiertos Muy dentro miro Muy dentro miro Todo tu cuerpo Para querernos, para mecernos Libre en el viento Para decirnos ya no más sin aliento Para saciarnos locamente en silencio Para saciarnos locamente en silencio Para querernos, para mecernos Libre en el viento Para decirnos ya no más sin aliento Para saciarnos locamente en silencio Para saciarnos locamente en silencio Ya no más sin aliento Cuánta gota Gracias.